Gracias por vuestra atención, vamos a informar sobre la escolarización del nuevo curso, es decir, el proceso de admisión del alumnado en los centros educativos de la comunidad valenciana en el curso 2020-2021. El periodo de presentación de solicitudes se divide en dos, infantil y primaria del 8 al 16 de junio y la ESO bachillerato FP básica, ciclos formativos FP del 17 al 25 de junio. La solicitud de admisión la deberán presentar las familias interesadas en escolarizar por primera vez a sus hijos e hijas, es decir, los nacidos en el año 2017, las familias que por cambio de domicilio y otros motivos consideren conveniente solicitar el cambio de centro y las familias interesadas en efectuar el traslado de sus hijos e hijas a un centro de vivienda. Respecto a las áreas de influencia serán las mismas que en el curso anterior. El proceso para la solicitud de admisión es el siguiente. Primero, se tramitarán de forma electrónica a través de la página web de la Consellería de Deporte y de Educación Cultural y Deporte. La administración educativa habilitará puntos de atención al usuario para aquellas personas que no disponen de los medios electrónicos para llevarla a cabo. Esos puntos estarán en los centros educativos, es decir, estas personas tendrán que acudir al centro que hayan elegido como primera opción. Antes de pasar la palabra a Ana Coloma para que nos informe detalladamente sobre el proceso, es decir, que la Concejalía de Educación ya ha enviado a los promicilios de las niñas. Se te ha cortado, Elena. ¿Qué se ha cortado? La última frase que has comentado no se ha escuchado. Ah, vale. Nada, que antes de dar paso a Ana, decir que desde la Concejalía de Educación hemos mandado una carta a todos los niños y niñas y he nacido en el 2017 con la información sobre los baremos de puntuación y el calendario. Sí. Bueno, pues hola, buenos días. A ver, como ha dicho la concejala, el proceso de admisión hará, bueno, según este proceso, el calendario será que de 8 a 16 de junio tendrán que presentar las solicitudes de admisión. Estas solicitudes, al ser de manera telemática, podrán hacerlas, deberán hacerlas las familias por su cuenta con su identificación electrónica. En algunos casos, como ha dicho Elena, en algunos casos en los que no les sea posible o encuentren dificultades, podrán acceder al centro que eligen como primera opción y allí, pues ya con cita previa, llamando al centro, pues con cita previa conseguirán que les puedan ayudar para hacer esa inscripción telemática. Es muy importante que tengan en cuenta que solo tienen que presentar una solicitud por alumno o alumna, o sea, por hijo o hija. Solamente tienen que presentar una solicitud, es decir, ir solamente al centro o cuando lo hagan telemático en casa, indicar el centro que eligen como primera opción, pero no ir a varios centros, sino solamente en uno. Además, tengan en cuenta que es muy importante poner todos los colegios posibles en su orden de preferencia. Piensen que si cuando llegan las inscripciones, las solicitudes a la plataforma de la consellería, se van a ir organizando de manera, esas peticiones, de manera, por orden de preferencia. Habrá personas que a lo mejor dicen, no, pues yo solamente voy a poner un colegio, el que me interesa. Si solo ponen ese colegio y para ese colegio no hubiera plaza, se quedarán para el proceso final, el último de todo, para que les den plaza donde quede vacante. En cambio, si ellos van poniendo por orden los colegios que les interesan, pues si no pueden ir al colegio que ponen en primer lugar, probablemente puedan hacerlo al que ponen en segundo o en tercer lugar. De todas maneras, queremos decir que como este año se ha dado, se da un descenso en el número de niños y niñas nacidos en 2017, un pequeño descenso con respecto al año pasado, en unos 20 aproximadamente, pues al darse esa diferencia y que contamos con el mismo número de aulas, es muy probable que todas las personas puedan acceder al centro que eligen en primera opción. Es muy probable, no digo que sea seguro en todos los casos. Bien, tienen también que tener en cuenta que no necesitan preparar una documentación que acredite todos esos requisitos que se plantean para obtener los puntos, es decir, no van a tener que aportar ni un volante de empadronamiento, ni un justificante del domicilio, todo eso no lo tienen que aportar, porque lo que harán es presentar una declaración responsable y esa declaración responsable lo que está indicando es que todos los datos que aportan son ciertos, son veraces. Ya la presentación de documentación se hará en otro momento, pero en este momento, de manera telemática, no van a tener que presentarlo. Como ha dicho la concejala, las áreas de influencia son las mismas y tienen importancia tanto la zona en la que vivimos o trabajamos, porque lo que cuenta es el domicilio laboral y el familiar, pero también la zona limítrofe. Tiene menos puntuación, pero la zona limítrofe también tiene una puntuación de cinco puntos. Queremos también comentar que, bueno, lo que hemos dicho, que te contábamos con 16 aulas, por tanto, no va a haber problema de escolarización, todos van a obtener plaza y es muy fácil que puedan tener la plaza en el primer lugar, en el colegio que eligen como primer lugar. Por tanto, lo que ya todas las personas tienen que ir planteándose es si el sistema que tienen de identificación es el correcto para poder acceder. Como saben, son el certificado digital emitido por la agencia tecnológica, la clave, los que tienen el DNI electrónico. Entonces, tienen que ir preparando todos esos sistemas para poder acceder de manera telemática. Podrán acceder a través de la página web de la consellería. En la información que hemos transmitido a los medios aparece el enlace directo con el que pueden acceder a esa página, que sería telematrícula. Simplemente, además, poniendo Consellería de Educación telematrícula, les va a aparecer. Además de esto, queremos también informar de que se abre también el periodo de escolarización en la Escuela Infantil Municipal Amigo Félix, que está ubicada en el barrio San Francisco. Pueden acceder a ella también personas que no tengan su domicilio en esa zona, en ese barrio. Podrán acceder niños y niñas nacidos en 2018 y 2019. Y será durante todo el mes de junio el periodo de matrícula que podrán hacer a través del teléfono de la Escuela Infantil 965 80 57 28. Les recordamos, además, que la escolaridad es obligatoria a partir de seis años. Por tanto, los niños y niñas nacidos en 2014 deberán escolarizarse el curso próximo en primero de primaria. Decimos esto, aunque sabemos que la mayoría están escolarizados, porque a veces hay algunos niños que sus familias han decidido que no iban a Educación Infantil, pero que sepan que a partir de primero es obligatorio y que en caso de no asistir al colegio o de no estar inscritos, pues ya incurren en el asentismo y ya tienen una serie de medidas legales que se tendrían que adoptar con estas familias. Yo, por mi parte, si hay alguna pregunta o alguna cosa que les invitamos... Y estamos... Y estamos...